Música Pues aquí está todo súper tenso, más o menos a 7 y 30, que estaba con el comedor, se armó al boto ahí, unos 150 tíos empezaron a tirar banderas ahí a los policías y todo, empezaron a golpear las rejas, rompieron mesas y todo, y se armaron, y claro, los que quedábamos al final nos aislaron aparte, aquí aparte tenemos unos 30 más o menos, pero claro, aquí son dos patios que están separados por un muro, al otro lado hay unos 150 tíos, que han subido, han subido, no sé cómo han trepado una parte del muro y han movido cámaras y todo, y están ahí pegando gritos, ahí está el director, otra persona que se va a decidir y otro hombre decidido también, que para ti cuando volviste, eso lo muevo, claro, claro pero claro, los tienen aislados, porque tienen un pasajero de pasajeros allá, y están con las manos arriba, oiga, mira, han preparado a los que seguramente estaban en la revuelta o no, los tienen acá al lado nuestro, yo creo a 8 hacia la parte de adentro, adentro veo que están corriendo policías hacia todos lados, pero no puedo ver nada más, por el pasillo, han pasado 8 en dos lados de allá, los han encerrado en la parte donde está la biblioteca, llevan 4 más para allá, y los otros iban más, bueno, cuando nos iban a nosotros, iban unos 45 o 48 tíos, no iban, no iban con las manos atrás, pero no iban esposados, los llevaban dos policías, uno delante y uno detrás, y se ve que a algunos los separaron hacia la parte de la biblioteca, no pude saber cuántos me tienen ahí, uno problema, y otros otros no. y 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